Bueno, y vamos a arrancar la tarde del día de hoy con moda. Le voy a dar la bienvenida a Flavia Consorti de De Colores. ¿Cómo estás, Flavia? Hola, Gaby. Bien, todo bien. Gracias por la invitación nuevamente. Feliz primavera. Gracias, igualmente. Y la primavera, viste, que trae mucho movimiento, trae muchos eventos, y eso implica que tenemos que estar actualizados, tenemos que estar con la tendencia de lo que se va a usar, porque es como lo decía al inicio del programa, los accesorios son parte, obviamente, del look, y son tan necesarios porque dan completa. Es como maquillarte y no ponerte, por ejemplo, rímel, o no ponerte labial. Es el punto final, ¿no? Sí, sí, a una prenda básica le ponemos un accesorio, el que sea, y ya le da otro, un toque o de color o de brillo, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, hoy traje para mostrarles... Ay, me encanta. Colores primaverales, ¿sí? Colores primaverales. Primaverales. Ahora que comenzamos a usar menos ropa, ya podemos comenzar a mostrar un poco los escotes y ahí usar los collares. Se usan los collares superpuestos y de diferentes estilos. Ay, eso, venga. O sea, ¿te pones todo lo que tenés? Todo lo que tenés. Entonces, siguiendo, bueno, la gama de colores, digamos, dorado o plateado. En este caso, traje acá tonos dorados, pero fíjate que el collar este dorado tiene verde, un detalle de verde. Esto es un collarcito de perlas con cristales más rústico, pero tiene a su vez el toquecito de brillo. Sí, sí. Con un cordoncito, medida regulable de gamusa. Ay, eso está buenísimo porque lo adaptás de acuerdo al escote. Al escote, más arriba o más abajo. Y esto es un collarcito muy delicado con perlas de río y cristales. Entonces, se superponen diferentes estilos, podés combinar diferentes colores. Como te decía hace un rato, se usan los colores, la mezcla de colores esta temporada. El naranja con el verde, el amarillo con el magenta, el amarillo con magenta, el turquesa, el turqueso celeste con el amarillo, también con naranja, con fucsia. Se pueden combinar tranquilamente y quedan muy bien. Bien, perfecto. Y con estos collarcitos tengo las pulseritas haciendo juego para las que le gusta. Y en la pulsera también sería el mismo concepto de también tener, amontonar, digamos, varias. También se usan muchas juntas, todas de cristales con algunas de cadenas. Acá en este caso traje una de cadenas doradas haciendo juego. Las cadenas que utilizo para confeccionar los accesorios son todas de aluminio. Eso significa que no cambian de color, no toman olor, porque las cadenas de hierrito, de metal, por ahí cambian de color y toman un olor feo. Estas son de aluminio, siempre están de la misma forma. Y esto es una pulserita haciendo juego con el collarcito, porque hay algunas que les gusta, algunas chicas que les gusta combinar. Y tiene cristalitos, una de perlitas, también de medida ajustable, con gamusitas y tiene una cuentita de la India, ¿sí? De cerámica. Divino. Y qué lindo para regalar, pensaba, ¿no? Qué lindos esos conjuntitos así como para algún detalle, para algún cumpleaños. Claro, porque también, sí, sí, hay muchos conjuntitos. Yo hoy les traje un color naranja, después en los próximos programas voy a traer de otros colores, porque hay negro, hay de maderitas, con maderitas más oscuras, maderitas más claras, combinado con cristales, combinado con metal o con cerámica, ¿sí? Bueno, y del otro lado tenemos la gama de... Fiesta. Fiesta. Fiesta, el brillo que caracteriza siempre a la marca de colores. Y en este caso trajimos un par de aritos. A ver, Gaby, vamos a hacer un cambio en vivo, vamos a hacer un cambio de look, de look de accesorios. Les comento a los que nos están mirando que esto, le vamos a hacer un cambio de look, le vamos a adaptar al look de Gaby, vamos a poner todo junto, pero no hace falta que para un evento te pongas todo. Esto es, si ponemos una faja, un broche, ponemos unos aritos más chicos. Si ponemos charretera, ya ponemos solo un brillito de aritos para que no sea tan cargado. Ahí tenés los aritos, sí, de piedras y strass. Tenemos las charreteras, te las voy a apoyar nomás, así, cosa de no perder tanto tiempo. Estas son unas charreteras breteleras, todas con strass de vidrio, piedras, gemas, y tienen colgado cadenitas y strass. Ay, qué hermoso, mira cómo cambia, cómo cambia ya la blusa, digamos, la parte de arriba. Estos accesorios yo los confecciono a pedido, así que por ahí se puede hacer del color que guste cada una, así, dorado, plateado, negro. Bueno, esto es una pulserita de gemas también. Ahí estamos, muy bien. Bueno, ahí. Perfecto. Ahí. Ay, qué linda. Es de gemas también con cristales. Y esto es un broche. Sí. Ahí está. Hermosa, ahí están. Divino. Mostrando la pulsera. Y ese es el broche. Y esto es un broche que puede ser. A ver, me paro. Esto se puede usar. Sí. Cuando tenés un solo hombro, se puede usar de charretera. Ah, mirá. Un detalle de brillo. Claro. Y si no, se usa de broche en la cintura para adaptarlo ahí. Buenísimo. Me encantó. Obviamente, como dijiste, no todos juntos. Ahora estamos mostrando. No todos juntos. Estamos mostrando todos. Los diferentes accesorios. Claro. Ahí tenés. Ahí está. Perfecto. Para no prenderlo. Ay, qué lindo. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Si ponemos charreteras, recuerdo que va un nariz pequeño. Un aplique. Y sí, la pulsera siempre. Y también, que no traje hoy, pero tenemos los anillos de piedra, ¿sí? De gemas. Sí, 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 sí. Hermoso. Me encanta, pero mira este broche, como ya cambia totalmente. A ver, acá me la charretera, que no quiero que se me caiga. Ahí está. Perfecto. Pero mira. Ahí por ahí. Cambia totalmente. Arito y broche. Arito, broche y pulsera. Cambia totalmente el look, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Me encantó realmente. Cualquier prenda básica de color, algo liso, le ponemos un broche, charretera, jaro, lo que sea, y cambia totalmente. Lo podemos transformar en un look de fiesta, ¿sí? Me encantó. Bueno, de hecho, el pasado domingo que estuvimos en la fiesta de entrega de los premios, y verá que yo tenía un vestido muy simple. Hermoso el vestido. Y ahora completamos con los accesorios. Ahí la estamos viendo, a Miriam Freita, porque realizaste y diseñaste accesorios para varias personalidades. Por ejemplo, Miriam que estuvo en la conducción. Miriam tenía el conjunto que traje en el programa pasado, que es de chapitas recicladas, de chapitas de lata, ¿sí? Con el detalle de piedra. Ella es una de las modelos de E.D. Models, que todas lucieron accesorios exclusivos, todas las modelos de E.D. Models, accesorios exclusivos para esa noche. Sí. Casi todas eran aros y anillos porque los vestidos eran muy trabajados divinos, de diferentes diseñadores correntinos. Pero está bueno porque era acompañar, ¿no? Ahí estoy yo. Ahí estás vos, divina. Con Lara, sí, la diseñadora, ella me diseñó mi ropa. Qué linda. Ahí con Nati. Y Cabral Ruiz. Divina también. También con accesorios exclusivos. Hermosa. Ay, acá otra de las modelos. De las modelos. Ay, qué hermosa. Pau Niveiro, divina. Me encantó. Sí, ahí está Gaby con los accesorios también. Viste que es la faja. Una faja y los aros. Y los aros. Todo muy sencillo y cambia un montón. Y a mí me encanta así, como un detalle. Un detalle delicado. Ahí con Pablito, con Majo Leiva. Qué hermoso. Qué hermosa foto y hermosa noche. Bueno, y ahí con la protagonista, digamos, con la anfitriona. Con Marilé, que también le hice los accesorios exclusivos. A ella le hice aros y un anillo de piedras. Qué lindo. Bueno, una noche de gala realmente y todas las personas acorde al acontecimiento. Porque la verdad que todos los placares encima nos pusimos. Sí, sí. Aparte era la primera edición de los premios Iberá y teníamos que ir a acordes. Y la verdad que es una alegría que reconozcan el arte, moda y diseño. Totalmente. De la región. Visibilizar y seguir potenciando a los diseñadores, a los creativos. Y también tener en cuenta que la moda es parte del arte, ¿no? Y también parte de lo que mostramos con lo nuestro. Bueno, un gusto. Gracias. Tenerte como siempre, Flavia. Gracias por la invitación. La gente, ¿dónde te encuentra? San Lorenzo 679, Corrientes Capital. Y redes sociales Instagram de colores accesorios para pedidos o consultas por MD o al teléfono 3794-706472. Perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, sí, seguro. Gracias. Para seguir entrando al mundo de los accesorios y al mundo de la moda. Nos vemos a un pequeño corte y ya regresamos para seguir disfrutando esta tarde.